Se le preguntó Miguel Márquez y eso contesta en manos de los diputados. ¿Qué dicen los diputados? Y bueno, ¿qué dicen funcionarios como el director de transporte del Estado? Ayer logramos tener finalmente una entrevista con el titular de esta área en la Secretaría de Gobierno, el director de transporte, Juan Carlos Martínez Hernández, quien tiene en su haber un paso importante por el Corporativo Flecha Amarilla como director jurídico del mismo, aproximadamente unos meses antes de que se iniciara el gobierno de Miguel Márquez y él fuese designado en este cargo. Martínez Hernández afirmó que la iniciativa de ley de movilidad para el Estado fue pensada en beneficio de los habitantes de Guanajuato y no para fortalecer o favorecer a un consorcio como Flecha Amarilla. Él formó parte durante nueve años de la empresa. En entrevista, el funcionario estatal aseguró que la iniciativa de ley en la que participó para su elaboración, bueno, hay quienes dicen que él la redactó, está enfocada en garantizar la movilidad de las personas en todo el territorio guanajuatense. No es su objetivo favorecer a una empresa en particular, a un grupo de empresas. Sin embargo, evitó hablar sobre la práctica monopólica con la que se beneficiaría a Flecha Amarilla al tener el gobierno del Estado el control de la regulación del transporte intermunicipal que se enfoca en los proyectos de movilidad que tiene el gobierno del Estado. Esto dijo Juan Carlos Martínez Hernández, director de transporte de Guanajuato. Pues la iniciativa se presentó, se elaboró al efecto de que se le dé una seguridad, tranquilidad a todas las personas, para la movilidad de todas las personas en el Estado, no para nadie en particular. Fue una iniciativa de ley que fue trabajada concienzudamente y está siendo enriquecida en este momento por parte del Congreso, en el Congreso, pero fue elaborada para ver la movilidad, solucionar la problemática de movilidad, analizar la problemática de movilidad para todas las personas de todo el Estado. Es que al crear el transporte intermunicipal con posibilidades de que no se vea limitado a llegar de un punto a otro, de una ciudad a otra, sino que pudiera tener varias paradas intermedias. La empresa Flecha Amarilla es la más abocada a otorgar este servicio, toda vez que tiene prácticamente el monopolio del transporte foráneo y es lo que la ley permitiría. Antes de llegar a la dirección de transporte del gobierno del Estado, Juan Carlos Martínez Hernández trabajó en áreas jurídicas de instituciones bancarias. De 1998 al 2001 estuvo en el Departamento Jurídico de Transporte del municipio de León. En el 2013 se convirtió en asesor legal de Flecha Amarilla, cargo que conservó por nueve años, hasta el 2012, cuando fue nombrado por el gobernador Miguel Márquez Márquez como titular de transporte del Estado. Aunque estuvo elaborando para Flecha Amarilla casi por una década, Martínez Hernández negó que exista un conflicto de interés al participar él de manera directa en la elaboración de esta propuesta de ley. Así nos lo dijo. No, no hay ningún tipo de conflicto de interés, aunque no soy yo quien es el responsable de la elaboración de la ley. Con un grupo de compañeros de distintas dependencias, intervino en el área de ecología, el área de obras públicas, desarrollo urbano, instituto de... Bueno, varios dependencias que tenías aquí, el área jurídica de Secretaría de Gobierno, el área jurídica de la oficina del gobernador. Fueron varias dependencias las que contribuyeron en la elaboración de la iniciativa de ley.